Se que es poco lo que tengo Solo hay barro en mis zapatos Alguien dijo que el camino es largo Y tropezando aprendí Que traza un beso dulce y otro amargo Como un licor amargo Hay una estrella en el cielo Brillando por cada error que cometí Hay una herida en el suelo Porque cada flor aquí deja cicatriz No sé cuándo a veces yo me cambié de fe Me cambié de Dios, me cambié de piel Me cambié de amor para cometer otra vez el mismo error Y habrá que matar, no caer de pie, no me importa ya Tengo a quien querer, tengo pa' fumar No vinieron mal las veces que tropecé No fue fácil, me ha dolido cada paso del camino Ser yo mismo, mi enemigo, mi promesa, mi castigo Cada piedra del camino que no me tumbó Me enseñó a crecer y ya se acabó El retroceder, el logrado comprender Que hay una estrella en el cielo Brillando por cada error que cometí Hay una herida en el suelo Porque cada flor aquí deja cicatriz Nunca he llevado armadura Soy adicto a la belleza Solitario en mi locura Elegante en mi tristeza Fluyo como el agua pura Soy solo la suma de lo que perdí Te juro no sé lo que esperan de mí Tras muchos caminos tan solo aprendí Todo lo que merece la pena de vivir Se clava aquí dentro Deja cicatriz Y ahora qué más da Sé que va a doler Pero qué más da Si vuelvo a caer Me sé levantar Sé que va a doler Pero dime qué más da Si hay una estrella en el cielo Brillando por cada error Que cometí Hay una herida en el suelo Porque cada flor aquí Deja cicatriz ando por cada elemento Terminando por cada empresa Est materia Día cicatriz Deja cicatriz Case